hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno seguimos investigando en este mecanismo de giro de las bicicletas y de las motos que vemos que da muchísimo de sí y vamos a hablar sobre este el famosísimo ángulo de ángulo de tumbada cuánto tenemos que que tumbarnos para tomar una determinada curva lo primero que hay que tener en cuenta es ya hemos dicho que a más ángulo de inclinación lo que hacemos es desplazar nuestro centro de gravedad hacia el interior de la curva de tal manera que se produce una fuerza lateral que contrarresta la fuerza centrífuga que nos trata de expulsar que influye en que nosotros tengamos que inclinar más o menos la moto o la bicicleta para tomar una determinada curva para una determinada velocidad una curva a 50 kilómetros por hora que influye en que tengamos que inclinar la bicicleta 10 grados o 20 o 30 lo primero que influye es la altura del centro de gravedad veremos unos capítulos específicos sobre el centro de gravedad en los vehículos de dos ruedas pero un poco preliminarmente podemos decir que el comportamiento de una bicicleta o de una moto cuando se tumba es análogo a lo que se llama un péndulo inverso pues viene un péndulo inverso es un péndulo cabeza abajo el ejemplo más claro es el metrónomo el otro no modeste de los pianos el de música clásica de toda la vida es un péndulo clic 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 va marcando un ritmo y si queremos que vaya más rápido bajamos el peso lo acercamos al eje de giro y si queremos que vaya más lento lo subimos lo alejamos del mismo pues bien esta es la el esquema de funcionamiento de nuestra bicicleta el eje de giro evidentemente son las dos huellas de contacto de nuestros neumáticos el vástago es nuestra bicicleta y nuestro cuerpo y el peso es el centro de gravedad que es el punto imaginario en el que podemos resumir todo el peso de nuestro cuerpo y el sistema se comporta de la misma manera qué ocurre si nuestro centro de gravedad está muy alto por ejemplo una bici de carretera las ruedas son muy grandes el circuito estaba muy erguido y encima lleva todo el peso arriba es muy 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 alta una bici de carretera se inclina hacia los lados lentamente vale qué ocurre si nuestra bicicleta tiene el centro de gravedad bajísimo por ejemplo una gravity bike muy bajita con el piloto muy bajo y encima con 20 kilos de lastre debajo de las rodillas el centro de gravedad está bajísimo está a la altura de los muslos del piloto la bicicleta se inclina hacia un lado y hacia el otro rapidísimamente parece una pastilla de jabón la puedes echar a la derecha y a la izquierda rapidísimamente es un péndulo inverso es un metrónomo que tiene el peso muy bajito es muy fácil de tirar hacia los lados y la bicicleta de carretera es mucho más lenta de subir y de bajar es todo ventajas el hecho de que el peso esté bajo evidentemente no el hecho de que el centro de gravedad esté más alto lo que hace es que una menor inclinación de la bicicleta produce el mismo desplazamiento lateral del centro de gravedad una bicicleta de carretera con tumbar 10 grados ya está tumbando muchísimo ya su centro de gravedad como está tan alto se desplaza muchos centímetros hacia el interior una gravity bike que tiene el centro de gravedad bajísimo a lo mejor para hacer ese mismo desplazamiento lateral del centro de gravedad que es el que nos va a dar esa fuerza lateral que nos permite girar igual en vez de 10 grados tiene que inclinar los 20 porque su centro de gravedad está mucho más bajo es decir el centro de gravedad de una bicicleta o de una moto no funciona igual que el de un coche es distinto lo que hace es cambiar el comportamiento cuanto más alto está la bici es más lenta más torpona más tranquila pero menos grados tenemos que inclinarla para torcer y cuanto más bajo el centro de gravedad la bici es más manejable más ágil más estable más juguetona pero nos obliga a inclinar la más grados para una determinada curva